Y comenzamos en Venezuela porque hace unas horas se fue liberado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, el político quien ganó la gobernación en esa entidad en el estado Zulia, ubicada en el occidente del país, pero fue destituido por no juramentarse ante la cuestionada Asamblea Constituyente Madurista, participada en una actividad en un mercado local, cuando un grupo armado se lo llevó a la fuerza. Unos minutos después, él anunció a través de su cuenta de Instagram que había sido agredido de manera física y verbal por sus captores y finalmente liberado. Responsabilizó además al alcalde de San Francisco, un municipio de la capital, en este caso del estado Zulia, que está allí unida a Maracaibo, Francisco Dirvin Arrieta y al gobernador también de esta entidad del estado Zulia, Omar Prieto, por lo sucedido. Hoy 29 de septiembre, 12.40 minutos de la tarde, estamos saliendo de la sede de la policía de San Francisco, que estábamos en una actividad en Los Cactus, en la parroquia de Amitila Flores, caminando, conversando con la gente y llegó un grupo de delincuentes, no tienen otro nombre, delincuentes armados, al mando de Dirvin Arrieta, alcalde de San Francisco y del usurpador de la gobernación del Zulia, Omar Prieto. Lo que hicieron fue agredirnos físicamente, verbalmente, sacarnos de los vehículos, llevarnos detenidos hacia la sede de Poli San Francisco, de la policía de San Francisco. Nosotros queremos ratificar nuestra decisión de seguir luchando por la democracia venezolana. Vamos a luchar y ejercer toda la presión necesaria hasta que se vaya Nicolás Maduro de la presidencia de la República y podamos reconstruir nuestro país. Venezuela no merece lo que está viviendo. No nos dejemos humillar. Sigamos adelante de esta porquería. Vamos a salir. La tarde, fin de semana, está con los protagonistas de la noticia. Hacemos conexión a esta hora con el dirigente opositor de Primera Justicia y diputado, además, a la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa. Ahí está en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN24. Un gusto saludar. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Y bueno, estamos aquí después de estos sucesos del día de hoy en Venezuela. Hacer política significa un riesgo impresionante y nosotros estamos convencidos de que tenemos que levantarnos frente a eso, trabajar, luchar y generar la presión necesaria para lograr sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Ya en nuestro caso, después de haber tomado la decisión de no juramentarnos ante la irrita Asamblea Nacional Constituyente, eso fue el año pasado, el 23 de octubre debimos juramentarnos y nos lo hicimos. Desde ese momento se intensificó la persecución en nuestra contra y ya han habido dos expedientes en el Ministerio Público, supuestamente por hechos de violencia y un expediente reciente porque dicen que yo soy culpable de una especie de sabotaje eléctrico en el Estado de Zulia cuando todos sabemos que las razones por las cuales no contamos con servicios públicos en nuestro país tienen que ver con la misma presencia del irresponsable y delincuente de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Diputado, la gente lo lee, lo escucha, escuchen las noticias como esta y no se la cree que un político reconocido que además es líder allí en esa entidad, en el Estado de Zulia porque ganó la gobernación limpiamente y prácticamente se la robó el gobierno de Nicolás Maduro mediante ese mecanismo de presión que es la constituyente, ¿no se la cree que llegan unos hombres armados violentamente, se lo llevan sin explicar nada? Yo quisiera que usted hiciera énfasis en que ese es precisamente el día a día de un político opositor venezolano. Sí, en efecto, lo que viene sucediendo en el país es absolutamente irregular. Nosotros en Venezuela hacer política es asumir riesgos. Lo que hoy sucedió es muy sencillo. Estábamos caminando en la zona comercial por excelencia del municipio de San Francisco, sector Los Catos. Eso es aquí mismo, en Maracaibo. San Francisco es un municipio metropolitano que está conurbado con Maracaibo. Y cuando estábamos haciendo ese recorrido, ya habíamos terminado de conversar con la gente y ya nos estábamos montando nuestros vehículos y en ese momento llegaron grupos armados. Nosotros en ese momento no los identificamos. Ellos no tenían identificación. Ellos no tenían uniforme. Solo tenían armas. Y eran cuatro vehículos con unas doce personas en los cuatro vehículos. Todos armados nos hicieron montar en unas camionetas, nos cayeron a golpes, rompieron nuestras ropas, nos llevaron a la policía de San Francisco. En ese momento nosotros sabemos que estamos siendo detenidos por policía, pero que realmente somos unos delincuentes a la orden de no solo el alcalde y del gobernador, sino a la orden del propio Nicolás Maduro, que ha demostrado que es un cobarde, que cree que con la represión va a hacer que el pueblo de Venezuela sienta, que no va a poder luchar más y está equivocado completamente. Diputado, hay una... Hay aproximadamente una hora. Quería que me relatara qué pasó una vez que llegan a esa dirección de la policía. Claro, cuando llegamos a la policía, ya no solamente yo, sino las personas que me acompañaban, fuimos detenidos aproximadamente ocho personas. Todos estábamos golpeados, agredidos físicamente. En ese momento nos pusieron aquí a esperar, nos quitaron nuestros teléfonos, nos quitaron la cámara que tenía el camarógrafo. Lamentablemente luego nos la devolvieron, pero sin el chip de memoria. Por tanto, todo lo que se había registrado de ese hecho no lo pudimos rescatar. Y en eso llegó alguien que se identificó como el alcalde de San Francisco y me dijo que, bueno, que había sido un error, que él nos ofrecía excusas, que es que hay mucha vulnerabilidad en el municipio y que por esa razón sus muchachos habían actuado violando los cánones que ellos tienen para detener personas. Él me decía, no se preocupe, diputado, que vamos a resguardar su inmunidad parlamentaria. Yo le decía, ¿cuál resguardar? Si ya ustedes violaron la inmunidad, este hecho ya sucedió. Tú no puedes venir a defender algo que ya has violado. No puedes respetar una norma que ya tú has violado como la has hecho. Entonces, en ese momento yo lo que le dije fue, mire, usted no tiene que darle ninguna explicación. Dele la explicación a los medios de comunicación. Deme mi teléfono, deme mi cámara y nosotros nos vamos. Y eso fue lo que pasó. En ese momento entregó las cosas que nos habían quitado. Se perdió, sí, en todo ese operativo, un teléfono de una de las personas que estaban conmigo y a partir de allí salimos en libertad. Todo el proceso duró aproximadamente una hora y media desde el momento en que se produjo la detención. Una cosa importante es que los policías, vestidos de civiles, sin identificación, nos decían que si nosotros no sabíamos que hacer política en San Francisco tenía sus consecuencias, que nosotros no podíamos pensar que podíamos llegar allí a hacer política e íbamos a salir ilesos, que eso era lo que nos decía la gente, mientras nos daban golpes, porque eso fue lo que pasó efectivamente en ese momento y agredían nuestra integridad física, incluyendo algunas damas que nos acompañaban en ese momento. Diputado, quería preguntarle, usted tocó el tema de que hay aparentemente, o el gobierno insiste en acusarlo de un sabotaje al sistema eléctrico nacional en el estado Zulia. ¿Hay una investigación formal por ese hecho en su contra? Sí, cómo no. Hace aproximadamente un mes y medio, el propio usurpador de la gobernación del estado Zulia, que no tiene ningún liderazgo, que sencillamente asumió la gobernación en el momento en que nosotros dijimos no nos juramentamos ante esa espuria constituyente y fuimos destituidos por esa parte de la Asamblea Constituyente, bueno, ese señor que usurpa la gobernación de Zulia comenzó a decir que el culpable de la falla eléctrica era Juan Pablo Guanipa. Eso lo comenzó a decir de manera reiterada, hasta que se fue al Ministerio Público, introdujo formalmente una acusación en mi contra por ser culpable del sabotaje eléctrico. Y yo tengo que decirte a ti y a toda Colombia y a todo el mundo, que nosotros lo único que hemos hecho es luchar por la democracia en Venezuela y que si el sistema eléctrico funciona mal en nuestro país, tiene que ver fundamentalmente con la ineficiencia y con la corrupción de este desgobierno, comentando por el propio presidente Chávez, que en el año 2009 anunció que el gobierno invertiría 40 mil millones de dólares para que nosotros pudiéramos tener el mejor sistema eléctrico del mundo. Y esos 40 mil millones de dólares se invirtieron, pero lamentablemente no sabemos en qué, porque el sistema eléctrico en toda Venezuela está colapsado. Antes nosotros le vendíamos energía a Colombia. Recuerda que somos un Estado hermano de Colombia. Yo diría que Maracaibo es la primera ciudad del occidente venezolano, pero también puede ser una de las grandes ciudades del oriente colombiano. Somos una ciudad binacional y nosotros proveíamos energía a Colombia cuando existía en el BEM. Hoy, lamentablemente, eso es imposible porque todo el sistema eléctrico está colapsado. Te doy un solo dato. Nosotros estamos generando en Venezuela el 10% de la electricidad que necesitamos en una economía mermada. Además, no estamos necesitando toda la electricidad que antes necesitábamos y a pesar de eso estamos produciendo solo el 10% de lo que necesitamos y por eso vivimos en un colapso permanente. Es normal que en 20 horas se vayan 10 horas la luz en las distintas comunidades, que en 40 horas se vaya 18 a 22 horas la luz en las comunidades del Zulia y eso va a atacar a todo el país. Lamentablemente, el colapso de Venezuela es en todos los órdenes. ¿A qué le teme el gobernador chavista, madurista del estado Zulia, el alcalde chavista, madurista de ese municipio que hace parte de la ciudad de Maracaibo, que es la capital del estado Zulia, cuando un político opositor entra a su territorio? ¿A qué le teme un levantamiento social? Es decir, ¿a que la gente comience a sacar cuentas del Zulia de antes, de la Maracaibo de antes a la que se vive hoy? Mira, yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con eso. Ellos han utilizado la represión como mecanismo de acción política con la idea de que la gente deje de protestar. Ellos han amedrentado a la gente y en San Francisco no es primera vez que esto pasa. En San Francisco ha pasado en distintas oportunidades. Recuerda que el hoy usurpador del Zulia era antes el alcalde de ese municipio de San Francisco. Ellos piensan que pueden hacer política primitivamente y que pueden hacer política violentamente. Ellos saben que el pueblo está bravo. El recorrido que hice hoy por los mercados en la zona comercial que se llama Los Cactus en la parroquia Domitila Flores de San Francisco fue un recorrido donde la gente estaba desesperada. No solamente los usuarios, también los comerciantes. Carnicerías sin carne. No hallaban qué ofrecerle al cliente, pero tampoco pueden bajar la Santa María porque los sancionan por eso. Panadería sin pan, frutería sin fruta. La gente estaba tratando de ver qué podía conseguir y qué podía ser accesible para ellos llevarse a sus casas. Y los comerciantes me dicen que no puede ser posible que este gobierno intente que nosotros vendamos algunos productos por debajo del precio al que nosotros los compramos. Y este es el colapso de la economía venezolana en la actualidad. Un intento de control de precios que no tiene sentido, que no tiene nada que ver con la estimación de costo de cada uno de los productos y que hace que los anaqueles estén completamente vacíos. Una hiperinflación que a la gente la tiene totalmente desesperada. En medio de esta situación, ellos saben que eso es un caldo de cultivo para que la presión popular, para que la presión social pueda incrementarse en Venezuela. Y yo creo que eso viene. Creo que la presión en Venezuela va a incrementarse desde la perspectiva política, social, institucional, hasta desde la perspectiva militar, desde la perspectiva internacional. Y eso va a generar una situación de conflictividad que va a poner entre la espada y la pared a la dictadura de Maduro. Y eso va a traer la posibilidad del cambio político en Venezuela. Esa esperanza la tenemos los venezolanos. Los venezolanos queremos salir de esta pesadilla. Y al salir de esta pesadilla, la gente va a estar tranquila y va a sentir que comienza la reconstrucción de un país. Bien, ahí en pantalla está Juan Pablo Guanipa, diputado opositor venezolano. Además, se ganó la gobernación del Estado de Zulia. Se negó a juramentarse ante la constituyente madurista. Y hoy se representa a su entidad, a su ciudad, como opositor a las políticas del presidente Nicolás Maduro. Diputado Guanipa, gracias, una muy buena tarde. Cuídese mucho. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por la solidaridad. Hasta la próxima.